Saludos amigos de SNSUR Noticias, así nos encontramos sobre la gramilla del estadio municipal de Pérez Celedón con el gerente general Jorge Ortega, a quien pasamos a hablar Jorge, bueno primera vez que lo tenemos aquí en los micrófonos de SNSUR Noticias bienvenido también al cantón generaleño y hablar un poquito de los proyectos que tienen Don Jorge también para este campeonato que viene y futuros torneos con este municipal Pérez Celedón aquí a nivel de infraestructura principalmente Sí, perfecto, claro, existe ya de momento un plan que había establecido la junta directiva que es en el que estamos trabajando, poco a poco vamos también a meter nuestros planes en primera instancia está tratar de recuperar la gramilla en los sectores más problemáticos la gramilla ha sido afectada por una plaga, pero de forma muy agresiva un insecto que se come las raíces del césped, se está haciendo una sustitución de las áreas más problemáticas y se viene con un tratamiento fuerte, agresivo para controlar la plaga y para darle fortaleza a la cancha la cancha va a estar cerrada hasta aproximadamente mediados del mes de julio se le va a dar ese tiempo para la recuperación y el tipo de césped que estamos usando es un césped que a esta plaga precisamente no le gusta mucho Don Jorge, ahora que usted menciona el tema del insecto, de la plaga, se está cambiando por partes el tema del césped pero qué tratamiento se va a tener también con los otros sectores que no se cambian, que todavía se ven verdes pero que están, por lo que usted me menciona y a lo que entiendo propensos también a sufrir el ataque de esta plaga durante todo el torneo Sí, porque la plaga se le ha aplicado de forma localizada, entonces se recupera esa zona pero la plaga es un insecto, se mueve hacia otra es una plaga que se come completamente el sistema radicular del césped, o sea, no dejas raíz, lo mata, lo desaparece completamente y ahora lo que venimos es un tema de fortalecimiento del cultivo del césped y inmediatamente después de unos días ya venimos con un tratamiento de insecticida hacia toda la cancha es un insecticida sistemático, aquí están trabajando la cámara de cañeros, la empresa Ceraxa y en equipo nos va yo, estamos también trayendo a Almacén el Colono para poder darle a la cancha una presentación aceptable en lo que va a ser este torneo de invierno, lo que va a ser el torneo de verano a la espera, repito, que se tomen ya medidas de fondo sobre la cancha que ya cumple su vida cuando se habla de arranque de torneo y ese tipo de campeonatos que se juegan aquí en el país uno sabe que a nivel futbolístico los equipos se preparan para una temporada larga porque de diciembre a enero se puede hacer poco, también a nivel de gramilla lo toman ustedes así sabemos un torneo de invierno que por lo menos los primeros cuatro meses prácticamente la lluvia se va a encargar de mantener la cancha, pero de noviembre, por ahí otra vez del mes de junio va a ser temporada seca, verdad, las previsiones que se toman, don Jorge, para por lo menos no tener una gramilla dañada para el torneo de verano de 2017 si, se está tomando, para lo que es el verano, desde ahora se están haciendo las inversiones y todo para el tema de buscar unas mejores fuentes de agua y buscar una irrigación eso si estamos trabajando, el tema de drenajes en este momento es muy difícil de empezar a trabajar ya los drenajes que están son los con los que vamos pero para época de verano si ya estamos trabajando y haciendo inversiones en conjunto con la municipalidad para que no haga falta agua y tener una cancha verde y que no sean los estragos que se dio el año pasado parte de esta plaga es precisamente eso muchas gracias don Jorge Ortega, gerente general del equipo del municipal de Pérez se le da la información que se genera aquí desde la gramilla de este reducto generaleño yo regreso al estudio de SNSURNOTICIAS donde ustedes tienen más información ¡Gracias!